Hola, soy un catalán que al gobierno no respeta Por eso pronto me acusarán de pertenencia a ETA Dirán que Cifuentes está en mi casa muerta Madero es más idiota que Paquirín, ciego de queta Con mi CD debajo del coche de algún canalla Tal vez estalla mientras obispos son mis fanrayas Ya se persiguen hasta chistes sobre Carrero Blanco Que le jodan a la Inquisición, nos seguimos contando Sucio poémico como el Comando Madrid Solo por decir lo que hay que decir, una es de labrín Me quisiera solo hablando de alcohol y hachís Pero aquí soñamos con golpear a Carlos Darderín Es decir que no tiene jodida, no es para el pueblo, jamás fue democracia Claro que no me sacia, hace canciones Veo en la calle pa' que por tonto no me tomen En ese reino de Javier te llaman Sustito Espirfarando manquetes, dinero público Nos marchan cada diario y salen inmersos Ojalá se caiga al techo del Congreso Ayer he cogido a los grapos secuestrando a un coronel He imaginado a Obama ahogado a un fuero Mi profesor del PSOE dijo Que gelipollas el beso de Pablo Haspel Y ahora agradece que no lo parece Dicen que mis letras son duras Entran y se inmutan viendo a niños buscar la basura Es una locura, es moral burguesa Como el que no tiene curro y en tener un Ferrari piensa Pa' que van a obligarnos a cantar el canal Sol Si siguen el poder cada cabronca Franco la mamó Calladón, indulta, un policía, violador Pero en Twitter no puedes ni desearles con más dos El tiempo no tiene jodida gracia Explotar al pueblo jamás fue democracia Claro que no me sacia, hace canciones Veo en la calle pa' que por tonto no me tomen En ese reino de Javier te llaman Sustito Despliforando manquetes, dinero público Nos marcha cada diario y salen mis besos Ojalá se caiga el techo del congreso Chavales crecen con videojuegos Donde la misión es matar a Castro, no mate luego Sean racistas y crean que Franco, fuego, bueno Ocio manipulado, veneno que a nuestros hijos no daremos El alcalde dijo que tengo que rehabilitarme No ser como él, un avalicioso despreciable Tienes suerte de que tenga cosas más importantes que hacer Que estrangularle delante de su mujer Aumentará la desigualdad y nos piden austeridad Los que aún ganan más y en un yate van a veranear Insulto constante, nuestra dignidad, basta ya Ministro del Opus, crucificarte será más allá Ministro del Opus, crucificarte será más allá Pot correlation Tac sai